Para los empresarios de Estados Unidos, los mexicanos somos ciudadanos de segunda clase. Somos personas desechables que ellos usan a su antojo y sin consecuencia alguna, y lamentablemente nuestro gobierno ni siquiera mete las manos. Solo tienen que sobornar a uno que otro político para que se hagan de la vista gorda y así puedan seguir abusando de nosotros. En México nos venden productos que es ilegal vender en Estados Unidos. Nos venden automóviles que no tienen ni los mínimos requisitos de seguridad. Autos desechables para ciudadanos desechables. Los vehículos que más se venden en México son sumamente frágiles y débiles, por lo que un accidente en ellos se traduce en la muerte de familias inocentes. Si un mexicano muere, es simplemente un obrero menos para ellos. En Estados Unidos, los kinder sorpresas son ilegales porque son muy peligrosos para los niños. Pero ¡oh sorpresa! Nuestros hijos también son desechables. ¿Qué importa si uno de nuestros niños se ahoga con uno de estos juguetes? Cuando son más importantes los millones de dólares al año que estos huevos generan no solo para la empresa que los fabrica, sino también para el gobierno mexicano que cobra los impuestos que costaron la vida de nuestros hijos. Las gasolineras estadounidenses también abusan y se burlan de nosotros. Varias gasolineras de Estados Unidos llegaron a México haciéndonos pensar que nos vendían de su gasolina, cuando en realidad es la misma gasolina mexicana solo que más cara y nuevamente con la ayuda de nuestro propio gobierno nos vieron la cara. Sí, así es. La nueva reforma energética de nuestro país permitió que gasolineras de Estados Unidos entraran a México. Nos prometieron que todo sería mejor y más barato, pero lamentablemente no fue así. No solo es más cara, sino que también dan litros incompletos. En diferentes videos hemos probado frente a notario público cómo las gasolineras de Estados Unidos dan litros de menos y lamentablemente Profeco no las audita. Se excusa diciendo que no tiene suficiente personal para verificarlas. Así de simple. Nuestro gobierno encubre, protege y ayuda a los gasolineros de Estados Unidos a seguir abusando de nosotros, el pueblo de México. Trump quiere acabar con el tratado de libre comercio porque según es injusto para ellos. Quiere cerrar las fronteras para que los mexicanos ya no podamos exportar nada a Estados Unidos. Pero México está lleno de sus marcas. Walmart, Starbucks, McDonald's, Burger King. Todos los días compramos en una empresa de ellos. Le hemos vendido nuestra alma al diablo. El problema no es Estados Unidos o nuestro corrupto gobierno. El verdadero problema somos nosotros que se los permitimos. Nosotros acabamos con las empresas mexicanas al consumir productos estadounidenses. Somos humillados por su presidente y aún así les permitimos construir imperios con nuestro dinero y el sudor de nuestra frente, mientras nuestro país se hunde en la miseria. Trump no se cansa de pedirle a su pueblo que solo compren productos de Estados Unidos y nuestro gobierno no se cansa de abrirle las puertas a productos y empresas extranjeras para que vengan a hacer de nosotros lo que se les dé la gana. Hagamos lo mismo que ellos. Dejemos de consumir productos de Estados Unidos. Consumamos en gasolineras mexicanas. Consumamos lo hecho por gente trabajadora y valiosa como tú y como yo. Consumamos lo hecho en México. Nuestro país nos necesita. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nuestra peor maldición. Soy Víctor González.